Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Ourense. El fútbol y el baloncesto son los deportes que más rápido se acostumbran a la rutina ya en este 2018. Empezamos hablando de fútbol y de la preferencia autonómica. Tuvieron que recuperar una jornada aplazada los cuatro equipos orensanos y los resultados no fueron del todo positivos. El que sí sumó los tres puntos fue la Unión Deportiva Ourense, que además regresa a la segunda plaza. Ya saben que ese puesto da ascenso directo a la tercera división. La Unión Deportiva Ourense empieza el 2018 en puestos de ascenso directo a tercera división. Lo hace además como el mejor de los cuatro representantes orensanos en la preferencia autonómica. Los de Fernando Currás ganaron y golearon a Levizana, pero su fútbol no atraviesa precisamente por su mejor momento. Un 3-0 más sonoro que convincente, pero que sirve para devolver la segunda plaza a un equipo que además ahora tiene el liderato del extradense a tiro. Los otros tres orensanos empiezan el año con malas sensaciones. El Bande no pasando del empate ante el marcón atlético y se aleja de la segunda plaza. Y Nogueira y Ribeiro hundidos en puestos de descenso. Los de Luintra son colistas, perdieron ante un rival directo como el Atleta Navia en el último minuto. Y los del Ribeiro cayeron goleados ante el Campo Lameiro. Este fin de semana, nueva jornada de Liga para los equipos unensanos. Y como empieza la segunda vuelta, repite en casa el Unión Deportiva Urense. Recibirá al Atios. El resto de equipos unensanos le toca viajar. Hablamos de baloncesto de la Liga Leporo, que esta no descansa. Partido del 30 de diciembre y victoria muy importante del club unense baloncesto, que ya prepara la cita del domingo en el pazo contra el Huesca. El club unense baloncesto prepara el partido del domingo en el pazo contra el Huesca, por primera vez con optimismo. La victoria lograda en Mallorca permite a los urensanos volver a creer en la permanencia después de dos meses para olvidar. El domingo pone fin a la primera vuelta y una victoria podría dejarlos a solo dos de la salvación. Impensable hace solo unos días. El equipo urensano ha mejorado notablemente con la llegada de David Rossitis y Jornal Zamora, pero ahora toca saber cómo reaccionará con la lesión todavía sin plazo de Ropea Honen y la marcha del vaso holandés Roger Jansen. El canterano Martín Rodríguez volverá a tener protagonismo en un club con baloncesto todavía muy limitado, pero al menos ya competitivo. Veremos si el club con baloncesto es capaz de reforzar la plantilla. Parece complicado de cara al partido del Huesca, pero sí de cara a las siguientes jornadas, sobre todo en el puesto de base. Nosotros nos regresamos mañana con el tiempo del deporte aquí, como siempre, en Teremiño. Sean felices, adiós. Gracias. 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 Gracias.